¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Teladictos. Hoy tenemos que hablar de un tremendo comunicado que deja en buen lugar a Antonio David. Todavía siguen los debates de si hizo bien acudiendo al tanatorio para despedirse de Emilia Siménez, algo que fue notoriamente aplaudido por el público. Es verdad que al final se han detectado como que había dos o tres personas obuchando, pero la inmensa mayoría estaba aplaudiendo a Antonio David. Y digamos que Carmen Borrego y otras personas que estuvieron en ese pelio dijeron que era persona no grata, que no tenía que haber ido a despedirse, ¿no? Pues ha sido la familia la que ha dicho que Edmida lo tenía todo muy bien atado y que ella había dejado por escrito quienes podían despedirse de ella y quienes no. Y Antonio David estaba autorizado para despedirse, estaba previsto que fuera. Y además hay que recordar que en la entrevista que le hicimos dijo que él fue más o menos a las 8 de la tarde precisamente para evitar prensa y para evitar especulaciones. Y aún así, los de 3.5 han hecho ruido y mucho comentario con todo este tema, ¿no? Pero repetimos la familia comunicado que tenía la autorización de Emilia Siménez para acudir a su despedida, que eso es algo muy importante. Y por supuesto, decir que la familia de Emilia se ha portado tremendamente bien con la prensa y ha sido un ejemplo de interés a ver cómo en unos momentos tan complicados han respetado la palabra de Emilia. Y no solamente eso, sino también han tenido la dignidad de hablar con la prensa con mucha naturalidad de todo y sobre todo con respeto hacia Emilia Siménez. Una persona que queremos, que todavía no tenemos asimilado, que no está y que vamos a echar de menos en la televisión siempre. Comentad, opinad, darle like al vídeo, suscribirse y chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!